El acceso, comenzar a fomentar las comunicaciones a través de las redes o de medios electrónicos, llamando a la gente para que comience a utilizar el Mutual Online, o llamando a las personas mayores para renovar en forma automática los certificados de plazo fijo. Una serie de medidas, bueno, antes de cortar con la atención, que después de eso, del viernes 20, todo se complicó más, ¿no? Así que ahí tuvimos que ser bastante rápidos y tomar decisiones para seguir con la atención. Como te decía, la Mutual tiene mucha gente, muchos socios y te demandan respuestas. A partir del viernes 20, habilitamos puestos de trabajo desde los hogares, que bueno, día tras día tenemos que ampliar. Hoy estamos en 18 puestos que trabajamos desde el domicilio. Y bueno, con todo lo que ello implica, ¿no? Desde lo tecnológico a, por supuesto, la predisposición de los empleados a trabajar desde sus hogares, atendiendo la demanda de tantas consultas que nos llegan, de tantas situaciones que se presentan. Así que desde cada sección vamos dando respuesta en el día a día, ¿no? Tomando, como decías vos, decisiones diarias para dar respuesta a tantas situaciones, ¿no? Seguro. Y dentro de las preguntas más frecuentes, ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? Digo porque imagino que ustedes son, como institución que maneja recursos, un parámetro casi exacto de las problemáticas habituales con las que nos encontramos, la falta de efectivo, la falta de posibilidad de pagar medio electrónico, la no costumbre de pagar con tarjetas de débito, ¿cómo abonamos ahora que no podemos concurrir? ¿Cómo se trasladan esos vencimientos? ¿Cuáles son las preguntas que más les hacen? Bueno, las preguntas que más llegaron es cómo abonar la tarjeta o los préstamos o cómo hacerse de efectivo. Nosotros ese es un problema, el tema del efectivo, porque tenemos que canalizar todo a través de los cajeros automáticos. La Mutual trabaja con mucha gente que no está bancarizada y eso, bueno, es un problema. Yo creo que después de toda esta situación, si hay algo que va a quedar es el tema, la necesidad de bancarizar, digamos, a la mayoría de las personas, ¿no? Que se acostumbre a usar el home banking, a utilizar medios electrónicos, me parece que ahí va a quedar una enseñanza, aparte de otras cosas también, ¿no? Más importante también. Bueno, fuimos, como te decía, tomando decisiones de acuerdo a cada servicio. Un tema, como te decía, es la forma de pagar tarjeta mutual. Nosotros el vencimiento de marzo lo habíamos trasladado hasta el fin de la cuarentena, que ahora se prolongó. Por lo tanto, tomamos una decisión de unificar el vencimiento para abril. O sea, pasamos el vencimiento, tanto del periodo de febrero como el de marzo, que cerró el 27 de pasado, el día mes 27, lo trasladamos al 23 de abril, sin cobrar intereses. O sea, toda persona que no pudo pagar el periodo de febrero durante marzo, lo va a poder pagar hasta el 23 de abril, incluyendo ahora el cierre del periodo de marzo. Unificamos todo para esa fecha. Que bueno, también dependemos de cómo sigue todo esto, ¿no? Pero bueno, dejar claro que no van a pagar intereses. Lo mismo que las cuotas de los préstamos personales, que eso se traslada ahora ni bien se habilite las cajas al 13, 14 de abril. De igual manera, le estamos poniendo a disposición, como decía antes, también los medios electrónicos pueden hacer transferencias, pueden utilizar las líneas de WhatsApp para enviarnos el comprobante de la transferencia. Y si no, bueno, pagar hasta el día 23 de abril. El cierre del periodo de marzo se hizo. El resumen se va a poner a disposición del mes de marzo, a través de Mutual Online o a través de algún correo. Lo vamos a poner a partir del lunes próximo a disposición para que el que quiera acceder y mirar sus consumos del mes de marzo, se van a procesar todos los débitos de forma normal. O sea, la tarjeta está funcionando totalmente en forma normal. No le va a llegar el resumen, le va a llegar, si esto se levanta, a partir del 13 de abril, el físico, ¿no? Pero el resumen electrónico va a estar disponible en nuestra web para que puedan ya ir mirando sus consumos o los débitos que se abonaron en forma normal. Y bueno, tener un poquito de paciencia. Aquel que quiera tener el resumen físico, en la semana del 13, si esto se habilita, lo vamos a enviar. Y va a poder pagarlo el 23 de abril. Bien, bien. Estaba pensando que, teniendo en cuenta los vencimientos, quienes efectuamos compras en febrero y debíamos abonarlo en marzo, el resumen, siempre hay hasta más o menos el 15 de ese mes para abonar días más o algún día menos, pero siempre es más o menos el 15. Ustedes lo que han hecho es prorrogar ese vencimiento casi un mes más. Más de un mes. Más de un mes, un mes y ocho días, sin que se cobren intereses de lo que no pagamos en marzo y que pagar todo junto en abril. Exacto. Bien. Esto es un gesto que habla muy bien de la mutual en, digo, gestos reales y acciones reales que la gente está necesitando, Claudio. Digo, así está el rol de la mutual. Y esto implica un esfuerzo económico importante. Y bueno, te digo más, un beneficio también que va a tener aquel que tenga tarjeta mutual. Como decíamos antes, hay mucha gente que tiene cuentas de ahorro en la mutual, cajas de ahorro y no puede disponer del efectivo. Pero sí, todo el mundo tiene la tarjeta. Con la tarjeta, a partir de hoy, va a poder retirar, como lo hacía habitualmente, a través de los cajeros RedLink, hacer un adelanto en efectivo en un pago y no pagar intereses también. Es un beneficio que pusimos para que, como te decía, aquella gente que tenga depósitos o simplemente necesite efectivo en estos momentos, va a poder retirar hasta 15.000 pesos y no pagar intereses sobre ese adelanto. Que lo va a poder reintegrar en el vencimiento de mayo. Eso también es un beneficio importante que largamos como para también ayudar en esta situación. Bien, ¿y esto se descuenta de la cuenta que tenga cada uno en la mutual? No, eso lo va a pagar en la tarjeta. Después lo puede debitar, lo puede debitar de su cuenta de ahorro. Cuando todo esto se regularice, lo puede debitar. Pero lo importante es que acá no paga intereses, ¿no? Puede retirar. Simplemente la tarjeta es un medio, digamos, como para hacerse de efectivo. Después lo podrás debitar de su cuenta de ahorro. Totalmente. Como te decía, el problema que tenemos hoy es que no podemos dar efectivo. No podemos dar el dinero. Tenemos que utilizar el medio de cajeros automáticos. Con todo lo que ello implica, que se está hablando, la gran cantidad de gente que tiene que acceder a los cajeros automáticos. Pero no tenemos otro medio como para darle efectivo. Pero, bueno, es una manera, digamos, es la única manera para que puedan hacerse de dinero y la mutual se lo pone a disposición sin costo, ¿no? Sin interés. Muy bien. Lo voy a repetir porque es importante. Hasta 15.000 pesos no va a tener costo. Lo puede retirar a través de los cajeros red-link. Para ello, aquel que nunca lo utilizó el servicio, porque este servicio ya estaba disponible, obviamente tenía intereses y hasta puede acceder a través de la tarjeta en los cajeros-link pueden acceder a préstamos. Eso también es un beneficio que estuvo siempre disponible. Pero, bueno, que quede claro, que en un pago, obviamente que los cajeros tienen límite. Yo estoy diciendo hasta 15.000 pesos, pero... Sí, el límite creo que es de 10.000 hoy. Claro, a lo mejor puede ser uno de 10.000 y otro de 5.000, pero hasta 15.000 pesos en un pago no va a tener intereses. Y va a poder restituirlo en mayo. En el vencimiento de mayo, que después, bueno, veremos que seguramente se va a trasladar, porque esto, al trasladar el de abril y al juntarse dos pedidos, vamos a tener que ir ajustando los vencimientos que estaban programados. Los meses siguientes los vamos a tener que ir ajustando, ¿no? Claro. Porque esto va a ocasionar todo un... Va a ocasionar situaciones de atraso y, bueno, varias situaciones que vamos a tener que contemplar. Claro. Y estas historias que van a contemplar, ¿se analizará caso por caso, seguramente? ¿Cómo es una costumbre de la mutual? Sí, seguro, seguro. Nosotros tenemos... Bueno, ahí pusimos una línea de urgencias o de consultas, aparte de las redes sociales y de los correos electrónicos, que la voy a decir para que quede bien claro. Y si cualquier situación que se le presente al socio, nos llame ahí, que es el 3404-514-297. Si los socios chequean nuestra web, ahí cada sucursal tiene un número, un WhatsApp, que, bueno, cada WhatsApp tiene un responsable de responder las consultas, pedirles, bueno, que nos tengan un poco de paciencia, a lo mejor la respuesta no es inmediata, pero porque tenemos muchas, muchas consultas, así que pueden dirigirse a cada sucursal. Tienen una línea de WhatsApp donde, bueno, serán atendidas las consultas y cualquier situación que se les presente, ¿no? A través del correo electrónico que es consultas arroba mutolargentino.com.ar o todas las redes sociales, hay muchas consultas que llegan a través de las redes sociales, porque, bueno, la gente se maneja por ahí y las estamos respondiendo. Pero, bueno, que si tienen alguna situación especial, que la planteen, ¿no? Otras cuestiones, viste, también en cuanto a los otros servicios, estuvimos en turismo, imagínate que, bueno, es un tema ahí también muy delicado, teníamos gente viajando, por suerte pudimos repatriar a la mayoría de las personas, solamente nos quedaron parados dos chicas de Galvez, en Punta Cana, que, bueno, están en permanente comunicación, están bien, le dieron un departamento. Pero, bueno, también en ese tema nos surgieron cantidades de situaciones, ¿no? Imagínate, teníamos mucha gente afuera, hubo que hacer toda una gestión para traerlos, gente que había tenido, o tenía desde hace tiempo, su paquete de turístico comprado, y, bueno, hubo también que trabajar mucho en ese sentido. Las chicas de turístico tuvieron permanentemente contacto. ¿En este tipo de situaciones la mutual se hace cargo de los hoteles cuando, por ejemplo, con estas dos chicas, o cómo se compensa todo esto? Bueno, hay que evaluar cada situación, entre el operador turístico y nosotros, bueno, tratamos de buscar las alternativas como para traer, hubo que, obviamente, muchos pasajes pagarlos, y después arreglar con el operador. Pero, bueno, sí, ponemos a disposición todos los medios para, en estos casos, sin mirar quizás lo económico, pero darle prioridad a traer los turistas que estaban afuera. Estas chicas no pudieron porque no llegaron, se anotaron en listas de espera, pero, viste, que Punta Cana era un camino complicado, un caos. No llegaron. Ahora, bueno, el gobierno está actuando, entregando lugares para que se alojen, algunas facilidades económicas. A partir de mañana, primero, me parece que van a empezar otra vez a hacer cuestiones para traer a la gente de afuera. Obviamente le van a dar prioridad a los de alto riesgo. Pero, bueno, están bien, estamos en permanente contacto con estas chicas. Son situaciones, viste, que nos escapan y no podemos, más que hacer gestiones, no, no, en llegado a un momento que no se puede, porque los vuelos ya estaban todos... Saturados, sí, sí.